¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles, oigan, les traigo un top de perfumes inolvidables, perfumes que quizás si los pruebas los vas a querer tener, los vas a querer tener, óyeme bien, pues les traigo 1, 2, 3, 4 y 5, ok, jalemos esto para acá. Como siempre, yo con mis vasos, ufufufu, bueno, voy a jalar esos para acá, ya saben, yo tengo que andar arreglando algo último, ahora como siempre. En primera opción, oigan, antes de esto, gracias por pushar el video de verdad y pues ya saben que me encanta, me encantan los perfumes, me encantan y siempre va a ser feliz para mí, felicidad hacer videos. Bueno, en primer lugar, un perfume inolvidable para mí es Good Girl Lejer, este, Lejer. ¿Vieron? Esta botella, tengo un conflicto mental con las botellas de Good Girl, porque están buchonas, pero no hay que negar que están bien hechas, ¿saben? Un perfume inolvidable para mí fue este. Es bebible, o sea, tú hueles esto y te lo quieres beber. Tiene bergamota, limón, ylan ylan, tiene ámbar, vainilla, tonka, praliné, dulce de leche, también tiene flor de azar, pachulí, maderas. Ustedes váyanse, váyanse a fragántica, fragántica y van a ver el montón de notas que tiene. Lo que me encanta es que se le hace notar, el 85% de las notas se le hacen notar. Es muy bonito. De verdad, combina muy bien lo gourmand con lo floral y un poco lo cítrico en la salida. Es un perfume tan bien hecho y es gourmand. Yo siento que es gourmand. Para este perfume es como un oriental floral, pero para mí es un gourmand porque tiene muchas notas gourmand. También es floral. Es que está tan balanceado. Lo cítrico es precioso, lo floral del corazón es precioso y también el secado gourmand es precioso. O sea, Good Girl Lejer es un perfume inolvidable. O sea, yo cuando lo leí quedé así de flechada, flechada. Yo dije, qué pinche perfumón. Es precioso. Duración, 10 horas. Esta es la media, proyección media. Ojo, puedes ir subiendo las capas si quieres, mírame a fuerzas, ponerte más perfume. Yo considero unas 6 atomizaciones súper perfectas. Pero si tú quieres chutarte más, adelante. Estás en todo tu derecho. Es inolvidable. Halagado a más no poder. Puedo decir que es más gourmand que el EDP. Ay, no más. Es más gourmand que el EDP y me gusta muchísimo más que el EDP. Sorry, pero me gusta más este. Es precioso. Vamos con el otro. Ay, este. Este es un perfume nicho, pero a pesar de que es nicho, lo compré a muy buen precio. Yo creo. Es airín, mediterráneo. No sé cómo pronunciar esto de aquí. Ahí les dejo. Ahí les dejo y les encargo. Es esta botella. Cállense la boca. Es oler a un lugar muy lujoso. Como un hotel de lujo. Tiene bastante toronja, mandarina, madreselva, gardenia, jazmín. Es un floral fresco, un floral cítrico, también con un punto frutal. Tiene bastante lirio de los valles, acuático. Es un perfume súper mega acuático que me encanta. Lo frutal de la toronja y la mandarina en la salida es muy notorio, pero de ahí es totalmente floral acuático, riquísimo. Es un perfume inolvidable. Hueles como a sábanas limpias, como a un spa, así súper mega carísimo de París. Hueles a un perfume tan fino. Deja tú lo elegante. Deja tú lo elegante. Siento que no es elegante. Siento que esto es más versátil, ¿no? Pero es tan fino que cuando tú te acercas a alguien que huele a esto, dices, no mames, acaba de salir un spa o un hotel de lujo. O sea, de hecho, si yo hiciera un olor de jabón, haría esto. Porque literal huele a algo tan fino. Huele a algo tan limpio, fresco, acuático, divertido. Es que ni siquiera la palabra es elegante porque casual, el perfume es casual, pero es tan fino. O sea, la palabra es fino. Nada más. Pruébenlo. Para mí se ha vuelto inolvidable porque lo huelo y digo, qué bello. O sea, qué bello perfume. Neta, qué bonito perfume. Me encanta. Y a pesar de que es floral, en el secado no es atalcado. Es un floral. Ahí te quedas. Es un floral fresco, acuático y ya. No aporta algo almizclado, atalcado ni nada. O sea, es un perfume para mí bello, inolvidable, único, me encanta, delicious, me encanta, me encanta. Pruébenlo. Estela, proyección media a baja. Es como que más íntimo, ¿eh? Duración, a mí me duró cinco horas. Está bien por el precio, digo yo, pero bueno. Vamos por el siguiente. El siguiente es... Ah. Esencial Oud de Natura. Esta fragancia de aquí, para ser de Natura, me sorprendió y no me sorprendió. Porque me sorprendió de que se parecía mucho a perfumes nicho. A perfumes con bastante Oud. Pero a la vez no me sorprendió porque Natura tiende a siempre querer poner en el secado perfumes, notas amaderadas. Entonces no me sorprendió por eso. Las notas amaderadas dije, bueno, casual de Natura, ¿verdad? Pero un Oud muy marcado y muy dulce me sorprendió. Tiene bastante rosa, ciruela, Oud, madera, cedra, cedro, 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 vainilla, bálsamo, rosa, jazmín. Es un perfume floral dulce Oud. Es como una vibra de Oud bouquet de Lancôme. Como de esa vibra. No es un dupe. No se parece. No puedes quitar uno y poner otro. No. Una salida un poco picante porque tiene pimienta negra y quiero que pimienta rosa o algo así. Tiene bastante ciruela que es un aporte frutal muy importante en la fragancia. Y de ahí el Oud, jazmín, rosa, madera, cachemira, cedro. Es precioso. Y tiene bastante vainilla en el secado y que lo aporta como un dulce, dulce, mega chonqui empalagoso, riquísimo. Me encanta, me encanta. Se hizo como inolvidable en mi nariz porque les juro que lo olía y yo me lo quería comer, me lo quería comer. A pesar de que la nota de ciruela se nota bastante. Entonces es como que muy frutal pero a la vez muy Oud, ¿saben? O sea, así me voy a entender. Me gusta. Huele a comidita, no sé, pero siempre que me lo pongo así como que... Delicious. Me encanta. O sea, así me voy a entender. Es muy bonito. Es inolvidable para mi olfato no recordar este perfume porque de verdad de los mejores que ha hecho Natura esta línea de esencial. Pruébenlo, pruébenlo. Para mí es inolvidable esa fragancia de Natura. Me encanta. Esta es la proyección altísimas y duración ni les cuentas al día siguiente en ropa ni les cuento. A lo mucho... Bueno, yo lo he sentido hasta 12 horas seguidas el perfume. Yo creo que está excelente para el precio. Ahorita siento que está muy elevado de precio. Costará como, no sé, 600, 700 y yo así de, perdón, yo te compré en 350 barros y no más. Pero bueno, ya depende de lo que tú quieras gastar en ellos. Vamos por el siguiente. Yo sé que muchas odian esta línea, pero yo la amo. Y te voy a recomendar un perfume que yo, para mí es inolvidable y es Alien EDT. Agua de Tocador. El famosísimo Alien Agua de Tocador es precioso. Tiene muchos cítricos, mandarina, madera, un punto de ámbar nada más, flores, flores blancas, jazmín. Es un perfume precioso. Es el mismo ADN de Alien, pero cítrico, pero más ligero, más fresco, chispeante, divertido, juvenil, muy bonito. Tiene una duración como de 6, 7, hasta 8 horas. Creo que últimamente en verano me ha durado un poquito más. Muy bonito. De verdad, de mis cosas inolvidables es mi Alien Agua de Tocador. Porque aparte de eso está más perro de conseguirlo que el agua de perfume. Entonces el Agua de Tocador para mí representa algo tan bonito. Es un Alien como Chiquilín. Un Alien lindo. Un Alien más gustable, más para todas las masas. Más llevable, divertido, veraniego. Más fácil, más suelto, sin complicaciones, ¿saben? Entonces, para mí, precioso. Me encanta en verano. Me fascina este Alien. Digo, lo puedes ocupar para todo el perro año si quieres. Pero para mí, en verano, esto es precioso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este para verano. Te lo recomiendo bastante. Prueba lo antes de comprar, pero también te estoy insultando. Porque aquí en México, pues, no lo venden en tienda departamental, sino en los grupos, en proveedores. Los proveedores sí te lo pueden conseguir. Obviamente, está un poquito más alto de precio que el EDP por lo difícil de conseguirlo, pero nada imposible. Nada imposible, ¿ok? Es muy bonito. Les comento, es una estela de proyección media. También la puedes ir haciendo en capas, pero para mí la media es perfecta en este agua de tocador. Pecho, o sea, pecho. Vamos por el siguiente y último. Este de aquí, yo no lo tenía expectativas. Y cuando lo probé, miren. Delicious. Es este. Es la Nuit Tresor Musk. Diamond Musk o algo así. De Lancôme. ¡Qué bonito perfume! O sea, qué inolvidable su aroma. Les juro que es un perfume que tiene el mismo perro ADN de la Nuit Tresor, pero con muchísimo almizcle. Muchísimo almizcle. O sea, desde la salida, hojas de violeta, frambuesa, corazón, almizcle, mucho almizcle. Secado, almizcle. Más almizcle. Fresia, mucha fresia, jazmín, pachulí, sándalo, vainilla. Es una fragancia súper bonita, pero muy, muy almizclada. Ojo, un almizcle limpio y dulce. No es un almizcle atalcado, ni jabonoso. Es un almizcle dulce, bonito, perfecto. Se me hace de los perfumes más almizclados, pero más bonitos que tengo en mi colección. Te lo recomiendo un montón. Neta, que es un perfume que yo no entiendo por qué no le hicieron tan famoso. Yo no lo entiendo. No, 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 no entiendo por qué no les encantó tanto a la gente. Y yo dije, yo por eso no me arriesgaba, porque decía, ay no, mi hijo, mucho almizcle para mi gusto. Y no, les juro que no. Vale cada perro peso que pagué por él. Digo, fue un perfume relativamente a un precio básico, como $1,700 pesos y se me hace muy bien. Pruébelo. Es precioso. Una duración, no, una estela y previsión media, muy buena media, y una duración de 10 horas. A mí me dura 10 horas, y a pesar de ser almizclado, un poquito más tenue y fresco que los demás. Es, lo amo, lo amo, de mis favoritos. Bueno, es que todos son mis favoritos ahí. Bueno. Bueno. Una estela y ya. Terminamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Cuéntame qué perfume es inolvidable para tus sentidos, tu olfato. Hasta aquí el video. También te invito, antes de terminar, obviamente siempre las voy a invitar a Glam Perfumes, que va a estar en el link en la cajita de descripción. Vayan a Glam Perfumes, si son dentro de la República Mexicana. Solo admito a chicas, porque es un grupo hecho y para chicas. Y pues hasta aquí también. Te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme. Nos vemos en la próxima, acuérdate mucho. Un beso grande. Bye.